Tres años Te esperaba Ningún texto Ni llamar Pensé si Me dañas ¿Yo por qué Me quedas? Y ahora pienso que el amor no es como me lo contaban Casi siempre es malo y si no hay daño no siento na' Sé que hay algo mal en mí Si fue yo la que lo elegí Quedarme esta noche triste y abrazando la almohada ¿Cuántas veces me metiste? ¿Cuántas veces tú te fuiste? ¿Cuántas veces me dijiste enojado que ya no me amaba? Como tonta a todos te perdonaba Entendí que el problema que soy yo Que me queda bien estar en el invierno Que me ofrecieron calor Y que yo elegí el invierno Será que hay algo mal en mí Si fue yo la que lo elegí Quedarme esta noche triste y abrazando la almohada Será que hay algo mal en mí Si fue yo la que lo elegí Si fue yo la que lo elegí Quedarme esta noche triste y abrazando la almohada Si de lo bueno me alejo Si de lo bueno me alejo Que estoy llena de complejos Pero eso no es una excusa Rompí un espejo Serán diez años de mala suerte Y mi vida es como una montaña rusa Mi corazón se siente viejo Está cansado Está desilusionado Las personas son confusas Yo pensé que si una era buena Las cosas buenas llegaban Pero papi solo fui una niña lusa Será que hay algo mal en mí Si fue yo la que lo elegí Verme por siempre en la oscuridad de tu mirada Será que hay algo mal en mí Si fue yo la que lo elegí Quedarme esta noche sola esperándote en mi cama Me dio un abrazo Si fue yo la que lo elegí Será que hay algo mal en mí Será que hay algo mal en mí No me dio un abrazo